El Mueble Bartiriza La copa por la mitad, me la acabo mientras grita La lluvia cayendo en el parabrisas Hasta que se hace el silencio, todos son risas Y los malditos tacones de la vecina Que se clavan en mi nuca cuando la puta va a misa Mientras yo intento pegar ojo De los que esperan pa' cruzar a que se ponga en rojo Vivo de ilusiones, me aferro al improbable Tú un blanco y yo negro, desde siempre ingobernables Escribiendo en braille el prólogo de mi desastre Con las rodillas frente a la taza del váter Desde tu balcón se debe ver todo tan bonito Mi amor platónico con un turulo de cinco Que le jodan a la que pudo y no quiso Me he follado cuatro cupido, me corro y no le aviso Vivo con las ratas, la mirada del boss No quiero un Ferrari, quiero dos Estamos en el top de la lista de presuntos implicados Sospechosa habitual en todos lados ¿Quién si no? Yo la miro dormida a mi lado Sin saber si mañana será quien coja mi mano Voy a portar todo el rojo y si sale nos escapamos Y si no pues nos quedamos donde estamos He visto a la muerte muy de cerca, mucha envidia y mucho parque No soy de piedra, mi paciencia tiene un límite Sin tiempo libre es bien jodido ser constante Odio al que va de pobre pero vive como un príncipe Estoy dando lo mejor de mi en cada renglón En parte es esta presión la que me mantiene vivo Me miras por encima voy a darte una lección Perdedor no me llegas ni a la suela del arribo Tengo los ojos bien abiertos desde que empecé Digo no fuck with me no way aparta del puto camino Intentáis catalogarme fake soy todo lo que escribo Ni un cobarde ni un moderno ni un vendido Siento el vacío antes que el vértigo La ciudad desde el séptimo sonrió por dentro cuando sale el sol Miro sus ojos y me siento mejor Mi gente lleva 12 años dándome ánimo y motivación Autocontrol joder tengo que cuidarme Por mi memoria, por mi novia, por mi madre Me hago el fuerte para salir adelante Fumo marrón o verde cuando me hierve la sangre Mi puto dedo índice apuntándole Donde dije no ladres y luego no te atreves a morder Vuelve el fuego azul la luz del ángel La música es un arte Respeta a cada uno de estos tres Buena suerte en este mar de estrés Para un joven con talento como Mario Goff Te están dando placebo pa' suplantar el placer Pa' quitarte el estrés y devolvértelo con creces Lo dejé y volví a caer demasiadas veces No busques la verdad en el país o el ABC ¿Tú en quién crees? El universo concentrado en un punto cuando se apagan las luces O desaparece Me lleva esa pija en el Audi TT Bota al PP, muérete, dame el THC Me sirvo otra mientras amanece Me lo creo mucho menos que cuando empece Crucíficame como AJC Multiplico euros como panes y peces Gran error el juzgar sin conocer Cada vez que discutimos duelen mal las cicatrices Perdería el juicio contra ti otra vez Si el odio es tu abogado y el ignorante el juez Guarda tus halagos y tus finales felices Solo tengo claro lo que no quiero hacer Joder, na' que demostrar tras todo lo que hice Canuto de gramo, ciego del quince Al final del camino no veo la luz Solo un bote de cenizas, una caja con lombrices Con un bote de cenizas, una caja con un bote de cenizas Oh, no quiero hacer es un bote de cenizas Mi destino es un bote de cenizas Que el odio es tu abogado y el juicio contra ti